Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Olor, como no se acaba esto de una vez, pero de desesperación. Yo creo que es el karma. No, si mi niño siempre come fenomenal. Y mira que me decían, bueno, no cantes victoria. Pues toma, ala, para que te calles, Claudia. Si es que no puedo más, es que un día, otro día, solo galletitas, chocolate, eso sí. Ahora verdurita, nada, hija, te la embainas tú. Sí. Mamá, no, no hay nadie durmiendo. Es que he salido de la cocina un momento porque no puedo más. Si es que te juro que lo de que no coma me está volviendo loca. Es que llega la hora de la cena y tiemblo, pero tiemblo de verdad, mamá, de verdad, ¿eh? Que es que, bueno, ya lo sé, que lo notan. ¿Cómo no lo van a notar? ¿Cómo que los perros huelen el miedo, mamá? ¡Que son niños, por favor! Bueno, sí, bueno, algo tendrá que ver, supongo. Dime, ¿qué querías? ¿Comer el sábado? ¿Pero y qué tenías pensado? Porque yo lo que no quiero es montar un número en casa de otra gente, ¿eh? Que te lo digo de verdad, mamá, que se me quitan las ganas hasta de hacer planes. Mañana empiezo. Temporada 7 Episodio 5 Tengamos la mesa en paz Los niños que comen mal son un motivo frecuente de consulta en pediatría. Es verdad que cuando a un profesor no sanitario nos llegan las familias preocupadas por este motivo, pues, hombre, lo primero que tenemos que hacer normalmente es hacer una buena historia clínica, ¿no? Es decir, ver exactamente lo que el niño está comiendo, ¿no? Cuánta cantidad, cómo lo está comiendo, cuándo. Luego también es muy importante valorar el desarrollo psicomotor, valorar si la ganancia de peso y detalle era adecuada, si luego, por lo demás, es un niño activo, sano, de manera general. Carolina Ymedio es pediatra y coach de salud y nutrición familiar en el Centro Creciendo Madrid. Esa valoración inicial es fundamental. Eso es muy importante porque en una gran parte de los casos es una percepción de los padres, ¿vale? Es decir, el niño lo normal es que esté comiendo la cantidad adecuada. Pero los padres creen o tienen la expectativa de que los niños deben comer más de lo que comen realmente. Con lo cual, en estos casos, simplemente lo que hay que hacer es hablar con los padres, tranquilizarlos y ya está. Es verdad que un porcentaje pequeño de los casos son niños que realmente comen o muy poquita cantidad o comen mucho de pocas cosas y casi nada, muy poquito de muchas que deberían comer, ¿no? Son niños muy selectivos que a lo mejor comen menos de 20 alimentos en total. Entonces, en estos casos, evidentemente, sí que hay que ocuparse de estos casos. ¿Qué le pasa al niño que no come? Normalmente es miedo. Miedo al alimento desconocido. En ocasiones, son niños que tienen un problema de integración sensorial, ¿no? Que ciertas texturas les cuesta muchísimo manejarlas. O incluso el olor a niños que simplemente oler cuando está cocinando en la cocina o está viendo comer a otros, les da, les provoca una sensación bastante desagradable. Entonces, ellos normalmente te dicen que es que no pueden. O sea, es como una sensación de no sentirse capaces, de darles asco o incluso miedo, ¿no? El no saber qué sensaciones les va a generar ese alimento en la boca, ¿no? Porque hay niños, por ejemplo, imagínate que les da incluso asco tocar un alimento. Pues imagínate, esos niños no son capaces de meterse en la boca. Es miedo lo que tienen. Miedo a eso, pues a no saber qué sensaciones les va a dar ese alimento dentro de su boca. Tenemos un problema. ¿Por dónde empezamos? Pues a ver, yo por donde empiezo siempre que trabajo con los padres es bajando el nivel de ansiedad en la mesa. Como no bajemos la ansiedad de los padres, esa preocupación de los padres porque su hijo no se desarrolle correctamente, esa ansiedad de los peques, ¿no? De que no se les va a respetar su autonomía en la mesa. Como no bajemos la ansiedad, es muy difícil trabajar. Después hay que recuperar la confianza y no nos hemos dado cuenta. La relación padres-hijos. Es decir, esa relación que establecemos cuando damos de comer a nuestros hijos tiene que basarse en la confianza. Y la mayor parte de las veces se ha roto esa confianza. Es decir, los padres han dejado de confiar que su hijo va a ser capaz de aprender a comer y los niños han perdido la confianza de que sus padres van a permitirles ser autónomos e independientes en la mesa. Entonces, otra cosa hay que hacer antes de nada es volver a crear esa relación de confianza en la mesa. Y ser conscientes de que los niños están en constante cambio. Y luego también es muy importante que los padres se den cuenta de dónde están sus hijos hoy y ahora. Es decir, normalmente los padres tenemos unas metas, unos objetivos en la alimentación de nuestros hijos. Queremos que coman fruta, verdura, legumbres, carne, pescado, ¿no? Que tengan una alimentación saludable. Y no nos damos cuenta de dónde están en ese momento nuestros hijos. Probablemente no les podemos pedir, hablo de estos niños con problemas muy selectivos en la mesa, ¿vale? Con ciertos desafíos. A esos niños no se les puede pedir que en cuestión de meses, incluso un año, fíjate, tengan una dieta súper variada. Hay que ir más poquito a poquito y ver qué es lo que son capaces de hacer, ¿no? Cambiar el chip y entender la alimentación como un aprendizaje puede ayudarnos a rebajar esa tensión. Es que normalmente en nuestro lenguaje en la mesa es muy instructivo. Estamos constantemente dando instrucciones, dando órdenes, ¿no? Como, venga dos trozos más que no has comido nada. Venga que se te va a quedar frío hasta que no te lo terminas, tú no te levantas. ¿Cómo no te puede gustar si ayer te lo tomaste estupendamente? Y bum, bum, bum. Y no paramos, ¿no? Y no nos damos cuenta que en la mayor parte de los casos este lenguaje, estas frases que repetimos una y otra vez, no tienen el efecto que nosotros queremos. Normalmente este tipo de frases no despiertan la motivación del niño por probar, por explorar los alimentos. Y sí, con nuestro lenguaje podemos lograr el efecto contrario. Entonces yo siempre abogo por un lenguaje distinto, un lenguaje más de preguntas abiertas, que muestren al niño que nos sentimos curiosidad por su experiencia en la mesa y preguntas que le hagan, pues eso, que generen curiosidad por explorar los alimentos. Entonces eso es, yo creo que es muy importante que los padres seamos conscientes de cómo hablamos a nuestros hijos en la mesa. ¿Eso no quiere decir que sean ellos los que decidan lo que comen? En términos generales, no. Es decir, a los niños les podemos preguntar qué te apetece merendar. Si les preguntas eso, probablemente no te vayan a decir una manzana, probablemente te vayan a decir una magdalena, una galleta. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, en principio, somos los padres los que tenemos que proveer de los alimentos. Tenemos que decidir qué alimentos vamos a ofrecer, ¿de acuerdo? Pero sí, darles alternativas. Eso sí, podemos darles opciones. Es decir, siempre podemos darle dos o tres opciones. ¿Qué quieres merendar, manzana o plátano? Pues perfecto. ¿Qué quieres? ¿Un yogur natural con trocitos de fruta o un yogur natural con mantequilla de cacahuete? Es decir, podemos dar opciones que sean similares, ¿no? Pero no dejarles, digamos, carta blanca, ¿no? Venga, ¿qué quieres? ¿Qué te apetece comer? Hombre, eso no. Y siempre se puede hacer una excepción. Claro, ¿por qué no? Además, yo eso creo, incluso para niños selectivos en la mesa, eso está muy bien. Es decir, que haya a lo mejor un día a la semana que cada niño decide el menú que se va a comer. Y claro que sí, ¿por qué no? Un día de siempre, por supuesto. Se me olvidaba. Si crees que este episodio es interesante, acuérdate de suscribirte y compartir. Siempre se habla de la ansiedad que provoca a los padres un niño que come mal. ¿Pero qué dicen ellos si les preguntamos? ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces muchos de estos niños que son selectivos tienen una autoestima muy baja. Se saben o se ven distintos a otros niños. No entienden qué les pasa porque no son capaces de comer alimentos como su hermana, sus padres, sus primos u otros amigos. No pueden ir a casa de familiares a comer. No pueden ir a cumpleaños. Entonces, yo creo que también hablar con ellos y explicarles el por qué les pasa las cosas. A mí me gusta muchísimo hablar con ellos, hablarles de cómo el comer es un aprendizaje y a ellos les está costando más aprender a comer. Les digo que siempre seguro que hay niños en su clase que les cuesta mal las matemáticas o leer y necesitan más esfuerzo. Pues a ellos les está pasando lo mismo con la comida, pero que son capaces. ¿Y qué determina que un niño sea más selectivo? Hay muchísimos factores que influyen en por qué come un niño bien o mal. Por una parte es a la genética. Muchos padres de niños selectivos, sus padres, uno de los dos, fue selectivo en la mesa. Hay una base genética importante. Luego también hay niños que tienen alguna enfermedad, es decir, niños que a lo mejor han estado con una sonda nasogástrica o niños que han tenido intolerancias a las energías alimentarias o un reflujo gastroesofágico. Esos niños también tienen más posibilidades de ser un niño selectivo. O niños del trastorno de comportamiento autista, pues lo mismo. O con deficiencia de atención y preactividad. Es decir, hay ciertas condiciones que pueden favorecer el que un niño sea selectivo. Si un niño no tiene nada de esto, pues lo tiene muchísimo más fácil. En definitiva, las circunstancias de cada uno. Luego también el entorno, también el método de crianza también es fundamental. Entonces yo, por eso muchas veces me gusta explicar a los padres, cuando los veo a la consulta, vienen todos con una mochila enorme, con una culpabilidad tremenda. O sea, entonces yo siempre les intento hacer ver, digo, vamos a ver, hay niños que comen muy bien, es verdad. Pero probablemente los padres de esos niños no lo han hecho muchísimo mejor que tú. Probablemente sus hijos se lo hayan puesto mucho más fácil, ¿no? Me gustaría ver a esos padres con tu hijo, ¿no? Entonces, pues hijos, si tienes la suerte de que te toca un hijo que come fenomenal, pues bendita suerte. Ahí entra en juego también lo que los padres proyectan en la alimentación de su hijo. En nuestro subconsciente seguimos pensando que tenemos ese control. Entonces es cuando, pues, forzamos, presionamos, porque queremos que nuestros hijos coman lo que nosotros queremos. Y nos saca de quicio que se salgan con la suya, porque muchas veces es que no se salgan con la suya, ¿no? Y al final se generan unas batallas tremendas. Y el entorno normalmente no ayuda. Y muchos padres, además, piensan que sus hijos le están tomando el pelo, ¿no? Que es un caprichoso. Los padres o amigos, familiares que le rodean, ¿no? Que los padres son muy blandos y que el niño se le está subiendo la chepa y demás. Y los padres piensan eso también, bueno, pues que el niño le está tomando el pelo, que es un caprichoso. Y es que los padres, pues, quieren tener el control. A veces los padres queremos controlar el comportamiento de nuestros hijos. Y es muy complicado, por no decir imposible, controlar lo que nuestros hijos se meten en la boca. Hay una serie de clásicos a revisar. Mira a tu hermana que bien come. Fíjate, tu primo qué bien juega al tenis. Y es que practica muchísimo. Tú nunca vas a llegar a ser campeón como él. A la edad se le ocurra decir eso. Pero con la alimentación es como que lo decimos más libremente, pero porque no nos damos cuenta de lo que te he explicado antes, ¿no? De que al final la alimentación es un aprendizaje. Y que cada niño lleva un ritmo distinto. Te estás portando como un bebé. Cuando un niño se comporta de una manera, nos está queriendo decir algo. Si se está comportando como un bebé, o creemos nosotros como un bebé, será por algo, ¿no? Entonces, antes de recriminárselo, veamos, observemos por qué se está comportando de esa manera, ¿no? Mamá se va a poner triste si no te lo comes, ¿eh? A ver, que es normal, ¿eh? Que yo también se lo he dicho. Lo hemos dicho, que eso es normal, ¿vale? Pero hay que intentar ser emocionalmente lo más neutral posible, ¿no? Porque al final los niños saben que nuestra expectativa es que coman. Muchas veces saben que el estado emocional de sus padres depende de si comen o no comen. Y eso es mucha carga para un niño, ¿no? Entonces, ellos tienen que sentir nuestro amor incondicional, independientemente de que coman o no coman. Y de que estemos felices esa noche o estemos tristes, que no dependa de si ha comido o no. Pero si el otro día te gustó... A lo mejor ni él mismo lo sabe. O a lo mejor es porque ese día el aspecto es algo distinto. A lo mejor la carne está un poco más quemada, los bordes están más quemaditos, o se lo has colocado en otro plato distinto. Vete tú a saber lo que te comentaba. Es decir, hay niños que les gustan las cosas siempre muy parecidas. O también, por ejemplo, hay niños que les gusta el pollo rebozado, pero no a la plancha. Entonces, pero el pollo es pollo, dicen los padres. Yo, pues no. Pero el pollo rebozado para tu hijo es otro alimento totalmente distinto al pollo a la plancha. Entonces, no es un razonamiento útil para que un niño se atreva a comer algo. Hay sabores más fáciles y otros que se resisten más. La verdura, casi siempre. Hay niños que fruta y verdura, pero vamos, el top one es la verdura en general. La mayoría de los niños que son muy selectivos, lo que mejor comen son lo que yo llamo alimentos blancos y beige. La pasta, el arroz, las patatas, las galletas, que son alimentos al final, pues que sensorialmente son muy fáciles, porque tienen un sabor muy neutro, un color muy neutro, que no hay sorpresas y muy fáciles de manejar en la boca, se deshacen fácilmente. Entonces, son alimentos que comen fenomenal. Y los que peor, desde luego, las verduras. Es cierto que cuanto más frecuente sea un alimento, menos rechazo genera. Bueno, lo del número 8, 10, 12, depende muchísimo del niño, como hablábamos. Pues unos niños necesitarán 5, otros a la primera le gustarán y otros, a lo mejor, nunca les gustará ese alimento por más que se lo ofrezcamos. Y lo que es importante es, primero, que cuando hablamos de probar, no es metérselo en la boca y tragarlo. Cualquier exposición vale. Cualquier exposición, a través de los sentidos, es decir, ver un alimento, olerlo, tocarlo, chuparlo, eso cuenta como exposición y como que lo ha probado, entre comillas. Y el ambiente es esencial. Pero también es muy importante que esa exposición se dé en un entorno positivo y agradable para el niño. Es decir, por mucho que expongamos a un alimento, si lo hacemos bajo presión, a ese niño nunca le va a gustar ese alimento. O es muy difícil que ese alimento sea uno de sus preferidos, si se lo ha tenido que comer forzado y presionado. Entonces, yo siempre incido en eso, en que vale, estupendo, expone a este alimento 15, 20, las veces que te dé la gana. Pero más que el número de veces, que también es importante, es cómo ofreces ese alimento, en qué entorno, en qué ambiente lo estás ofreciendo. Y aunque también rompa con algunos principios, comer sí que puede ser un juego. Yo, vamos, dentro de las herramientas que uso con los padres, el juego es primordial. Los padres a veces extrañan, ¿verdad? Porque de eso todos tenemos el cerebro, ¿no? Marcado eso de, no, no, con la comida no se juega, a la mesa se va a comer y ya está. Yo, mira, siempre les digo a los padres que si el juego implica exploración, chapó. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Entonces, claro que se puede jugar y es que es fundamental. Date cuenta que los niños que comen mal ya van muchas veces a la mesa con cierta ansiedad. Y entonces, meter el juego ahí y hacer que exploren los alimentos de manera lúdica les ayuda muchísimo, ¿no? Porque el nivel de ansiedad baja muchísimo porque su cerebro está ya más, pues eso, prestando atención al juego, ¿no? Y a la diversión. Y como comentábamos antes, estamos generando experiencias positivas con la comida, que es lo que queremos al final, ¿no? Quechú, 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 que Puede funcionar porque el niño no come, pero a medio plazo al final puede generar un poco más obsesión por este tipo de alimentos y además el niño se puede sentir culpable cuando los coma. Puede comer a escondidas y como se le ha dicho que eso es malo, que es malo para su salud, que el azúcar es veneno, todo eso, pues al final puede generar cierto sentimiento de culpa. Y hay otro tipo de control más constructivo. Entonces yo abogo más por un control más encubierto, que es un control del entorno y no va dirigido al niño, va dirigido a toda la familia. Es decir, controlas el entorno de tal manera que no compras aquellos alimentos que no queréis que coma. Con esto no quiero decir que no pueda entrar nada en casa, por favor. Es decir, lo que estoy diciendo es que lo que no puede haber en una casa es el colacao, cinco tipos de galletas, cuatro tipos de snack, de patatas de todos los sabores, zumos de todos los sabores, batidos. Pero con esto no quiero decir que no pueda haber galletas en tu casa. Pero que lo que hay que hacer es eso, es generar un entorno saludable donde estén presentes las frutas, que las frutas estén a la vista, tenerlas en la nevera cortaditas y demás. Y esto está, digamos que no va dirigido al niño. El niño no se siente protagonista en ese control y le ayuda a instaurar unos hábitos saludables. Vamos a la mesa. Bueno, mi ideal, comer en familia. Que parece algo muy básico y que hacemos todos, pero la realidad es que no es así. Entonces, en cuanto puedas, incorporar al niño en la mesa y cenar o comer todos juntos siempre que sea posible. Eso es lo primero. El papel de los niños es clave. Implicar al niño a poner la mesa, emplatar los platos, que no llegue el niño a cenar y el niño se siente ya con todo preparado. Pues que el niño se implique en poner la mesa, emplatar los platos y demás. Una vez en la mesa, cada uno tiene el suyo. En esa relación que establecemos con nuestros hijos en la mesa, los padres tenemos una tarea y los niños tienen otra labor. Nuestra tarea como padres es ofrecer alimentos, decidir qué alimentos hay hoy, cuál es el menú de hoy. Entonces, eso es importantísimo. Que seamos los padres los que decidimos qué se come hoy, no los niños. Y también decidimos eso donde cenamos, en la cocina, en el comedor, donde queramos y el horario. Y una vez que los padres hemos ofrecido alimentos, los hemos dispuesto en la mesa, ahora los niños los que van a decidir si comen aquellos alimentos que hemos ofrecido y cuánta cantidad de los mismos. Y por último, aunque parezca complicado, pantallas fuera y a disfrutar del momento compartido. Entonces, una vez que hemos ofrecido los alimentos, nuestra labor es charlar con nuestros hijos, conectar con nuestros hijos, compartir experiencias con nuestros hijos. Es decir, yo creo que lo más importante, fíjate, cuando nos sentamos con nuestros hijos, es no dar tanta importancia a lo nutritivo, sino dar más importancia a la conexión con nuestros hijos. A mirarles a los ojos, a preguntarles qué tal el día y que nuestros hijos no sientan nuestros ojos en su cogote, no toda la comida, saben que están observados a ver si comen o no comen. No, nadie dijo que fuera fácil. Venimos cansados de todo el día, que lo que queremos es que hacen rapidito para que se vayan a la cama. Entonces, claro, esto a lo mejor suena un poco como utópico, pero bueno, sabemos que eso es lo ideal, pues trabajemos para que eso sea así. Lidiar con los conflictos que surgen en torno a la comida es difícil y a veces, por mucho que pongamos todo de nuestra parte, no conseguimos lo que buscamos. Sí está en nuestra mano el crear el ambiente más propicio para que las comidas en familia sean lo más tranquilas y placenteras posible. Está con nosotros Isiar García, que es la responsable de la Estrategia de Interiorismo de IKEA en España. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. ¿El orden ayuda a tener la mesa en paz? Sí, al final poder encontrar y disfrutar de lo que tenemos en la mesa tranquilamente nos va a ayudar a que tengamos una conversación más agradable y a que estemos más a gusto. Uno que se queja porque siempre le toca la pata, otro que la silla es baja y no llega bien y por eso no quiere comer porque está incómodo. Otro que prefiere la cuchara de su hermana porque es roja y siempre la ha utilizado roja. ¿Cómo disponemos los elementos nos puede ayudar o aumentar esos problemas en la mesa? Al final el de estar sentado en la mesa pues bueno tiene unos criterios de ergonomía que son imprescindibles. Entonces tener la posibilidad de tener una mesa extensible para que tengamos todos los 60 centímetros más o menos que necesitamos de abarcar para poder estar a gusto. Es importante que la silla acompañe el tamaño de la mesa y que todos lleguemos de una misma manera cómoda a nuestros utensilios y a la comida es importante. Y luego pues por supuesto no es solo protocolo, realmente hablar de que tengamos todos los mismos utensilios más o menos bonitos pero que todos tengamos el cubierto, el cuchillo, la servilleta a mano pues es principal para poder tener esas largas sobremesas o esas comidas agradables. Y como decías en otra ocasión tampoco hace falta en eso ser excesivamente democrático. A veces el personalizar lo que quiere cada uno y que cada miembro de la casa cuente con sus elementos especiales para ese momento también nos puede ayudar. Claro, al final hablamos, pues eso no, si tenemos niños también hablamos de diferentes necesidades, de una trona, de diferentes cubiertos, de que ellos sean suficientemente autónomos para poder comer sin poder hacerse daño. Entonces claro, realmente cada uno tiene unas necesidades y además es nuestra casa, que es lo que hablábamos, no es protocolo absoluto, es simplemente comodidad y facilidad. Y en esa facilidad también está la de la recogida de la mesa, otro momento de conflicto habitual, el tenerlo todo a mano y organizado también nos va a ayudar a que en lugar de ser otro motivo de pelea se convierta en un momento más. Sí, poner la mesa y quitar la mesa al final son de las primeras actividades que se les piden a los niños para que empiecen a tener esas responsabilidades. Entonces es importante que lo tengamos a mano, que sea fácil, que tengan todos los elementos para que no se olviden de poner las servilletas, por ejemplo. En Suecia, que los restaurantes llaman mucho la atención, que están más oscuros en general de lo que estamos acostumbrados en España y es verdad que esa iluminación y esa forma de cuidar el aspecto de la mesa genera una atmósfera diferente. ¿Cómo podemos conseguir eso en casa? La iluminación históricamente en los países nórdicos, por la importancia de la luz natural, ahí es súper importante. Entonces están unos pasos más allá de lo que estamos en España, porque aquí tenemos mucha luz natural y no le hemos dado la importancia que necesita. Pero realmente tener una luz focal que nos ayude a la función de comer y que invite a todos los que están en la mesa, pues teniendo una luz encima de esa mesa que invite a todos y que el halo ocupe lo suficiente como para que todos estemos invitados, no nos hace falta que tengamos una luz general. Que realmente es un poco lo que normalmente utilizamos en España, una luz general que a mí me puede dar de espaldas, puedo crear sombras sobre la comida y es menos acogedora, como tú comentabas, de esos espacios más nórdicos. Sí, que a veces igual no somos conscientes de ese efecto que nos genera y de cómo nos afecta el ánimo o a cómo vivimos esa comida, pero todos esos elementos, si sumamos, nos acompañan a que la sensación general sea de mayor bienestar. Sí, sencillamente que entres dentro del halo de la iluminación te invita a estar dentro de la conversación. Pues Iciar García, muchísimas gracias por iluminarnos y por acompañarnos en estas sobremesas para que sean mucho más agradables para todos. Muchas gracias a ti, Elia. Mami, perdona, que he visto que me has llamado, pero es que estábamos cenando. Que sí, 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 es que además hemos decidido que la cena sea un momento tranquilo, mamá, porque lo primero que hay que hacer es dar ejemplo. Es verdad que estamos todo el rato diciéndole a los niños que no vean pantallas, que coman, que estén tranquilos, y somos los primeros que a la mínima empezamos a mandar un mail, a contestar un mensaje o a mirar el ordenador. Yo la primera, ¿eh? Y claro, en medio de todo esto, atacados. Cuando ellos no quieren comer, pues ala, bocinazo, venga, pobrecitos míos. Claro. Pues eso, mamá, que a ver si estando todos un poco más tranquilos empezamos a ayudarle a que coma un poco mejor de verdad, que es que al final yo creo que le estoy agobiando más que otra cosa, pobrecito. Pues claro, pues es que es imposible que él se tome con calma las cosas y la cena, sobre todo si somos los primeros que le estamos agobiando. Eso y dejar de hablar constantemente de lo que come, de lo que no, porque estamos como en un momento ahí obsesivo y él parece que no, pero se da cuenta porque luego me repite cosas que hemos hablado. Y al final es un rollo para él y para nosotros. Sí, yo por lo menos eso lo tengo claro. Y a ver si de cara a la comida de mañana dejamos un poco el tema y estamos todos mejor y más tranquilos, mamá. Venga, que sí. Sí, sí. Yo mañana empiezo. Y recuerda, si te ha gustado o crees que puede ser interesante para alguien que quiera tener la mesa en paz, suscríbete y comparte. Este episodio se ha producido en colaboración con IKEA. Locución, Ana Más Diseño sonoro, Andrés Fernández Producción, Laura Escarza Dirección, guión y narración, Elia Fernández